Hola botineros, ¿cómo están? Este viernes por la noche, Independiente regresó a la Argentina después de obtener la Zuruga Bank. Algunos integrantes de la delegación del Rojo brindaron una conferencia de prensa en Ezeiza. Trabajamos muy duro para tratar de lograr cosas que en el fútbol no son sencillas y que cuestan mucho esfuerzo. Sí, primero es el gol más importante de mi carrera, significa un título para el Rey de Copa, nada más y nada menos, entonces tiene esa trascendencia. El Tucu Pereira marcó los dos goles de la victoria del Watford sobre el Brighton. El primero a los 35 tras un córner y el segundo a los 9 del complemento metiéndose en el área y rematando casi sin ángulo. Daniel El Travieso Hernández llegó hoy a la Argentina para sumarse a San Lorenzo. Siempre trato de hacer travesuras en la cancha. Soy un volante creativo que va a tratar de darlo todo, de buena técnica y con precisión. Me gustan mucho James Rodríguez y Giovanni Moreno. Tengo esas cualidades, indicó. De cara al partido con Huracán, Marcelo Gallardo mantendrá la base de los jugadores que empataron con Racing. El cambio casi confirmado es el de Maidana por Martínez Cuarta. Eso sí, hay varias dudas. No se sabe si jugará Nacho Fernández o Quintero, Palacios o Enzo Pérez, y también resta definir quién acompañará a Nacho Escoco en la delantera. Franco Armani arrancará la nueva Superliga con números tremendos. Desde aquel triunfo antepatronado que cambió el rumbo del millonario, recibió apenas 4 goles en 17 partidos. En promedio, solo un tanto cada 4 encuentros. Siguiendo con los números, pero por el lado de Boca, el equipo de Guillermo tendrá que ganar ante Talleres y quiera mantener su racha como puntero. Lleva un año y 8 meses siendo líder del campeonato, desde aquel 11 de diciembre de 2016 en donde le ganó 4-2 a River en el Monumental. Por la Superliga, este sábado Gimnasia le ganó 1-0 a Argentinos con gol de Víctor Ayala al minuto de juego. Para ustedes, ¿fue gol del paraguayo o de Mauro Maidana en contra? Dejanos tu opinión en los comentarios. A los 39, Gómez fue a buscar una pelota tirándose de cabeza justo cuando Sandoval llegaba para rechazar, y terminó recibiendo una patada en la testa. Y a los 34 de la segunda parte, Gastón Machín recibió este fuerte planchazo del mismo Gómez, pero el árbitro Mastrangelo ni siquiera le mostró tarjeta amarilla al jugador del lobo. En un encuentro un tanto aburrido, Unión se impuso 1-0 Aldo Civi con gol de Franco Soltano a los 33 del complemento. Lionel Escaloni estará mañana en la bombonera para observar el partido entre Boca y Talleres. Quiere ver de cerca a Cristian Pavón de cara a los amistosos en Estados Unidos frente a Guatemala y Colombia, pero también mirará el resto del plantel ceneise. Por la Internacional Champions Cup, Inter venció 1-0 Atlético de Madrid con este golazo de Lautaro Martínez a la media hora de juego. Y por el trofeo Bernabéu, Real Madrid venció 3-1 a Milan, que había logrado la igualdad con este tanto de Gonzalo Higuaín. Si te gustó el video, dale like y compartilo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos, y vos y yo nos vemos en la próxima entrega.